Guitarras, requinto y contrabajo. Adelante maestros de la región número 10. Adelante maestros de la región número 10. Cuando pierdas el brillo de ese amor pasajero, regresa que te estaré esperando, regresa como aquí se me va la vida. Con ustedes y con todo gusto, la rondalla magisterial de Akanbay. Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana tú te vas de mí. Tú te vas de mí, dentro de mi vida, en el santo y lo nuestro, me pase la noche. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro, me pase la noche. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro, me pase la noche. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro, me pase la noche. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro, me pase la noche. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro, me pase la noche. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas, en el santo y lo nuestro. Nací sin dormir, ya no sé que tú te vas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!